No son momentos para dar ruido, son momentos para recibir aplausos. A mí me parece que son mucho más potentes los aplausos que las caceroladas. A mí me parece que es mucho más potente la solidaridad que estamos viendo en estos días que las muestras de lo que quisieran hacer el otro, o sea, ayer, sinceramente. Y que estas personas están esperando que los responsables políticos nos comportemos con responsabilidad, que superemos los debates estériles, que superemos incluso las formaciones a las que pertenecemos y que nos pongamos al servicio de los ciudadanos. Creo que todos deberíamos estar en esto y no saliendo a hacer ruido. Insisto, los aplausos son mucho más fuertes que las cacerolas y los aplausos, desde luego, son mucho más fuertes que el ruido. No es el momento de dividir, es el momento de unir. No es el momento de dividir, es el momento de dividir.